Muy buenas gente, bienvenidos de nuevo a una nueva sesión de 30 minutos de trabajo de definición de piernas Vamos a quemar y a quemar, no va a haber mucha carga, no va a haber mucha velocidad Si no has calentado aún, realízame Vamos a quemar, no va a haber mucha velocidad Vamos a quemar, no va a haber mucha velocidad Vamos a quemar Vamos a quemar, no va a haber mucha velocidad Vamos a quemar, no va a haber mucha velocidad Vamos a quemar, no va a haber mucha velocidad Vamos a quemar, no va a haber mucha velocidad Vamos a quemar Vamos a quemar, no va a haber mucha velocidad Vamos a quemar, no va a haber mucha velocidad Vamos a quemar, no va a haber mucha velocidad Vamos a quemar, no va a haber mucha velocidad Vamos a quemar, no va a haber mucha velocidad Vamos a quemar, no va a haber000 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hombre! 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 Chau! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!